Viven en un country, andan en BMW para arriba, los fines de semana se cogen a las mejores minas, morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga durante 24 horas sin asana jugando al ping pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida, los botines 6.000 dólares, 5.000 pesos, no sé cuántos salen, ponele 3.000 mango, 4.000 mango, están vendados por un kinesiólogo, están bien comidos, están bien entrenados, las medias que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos que son los de los huevos que no te raspan los huevos, la camiseta te estira la espalda, es la que no transpira que sale 800 pesos, no sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta, perfecta, 120 euros, inflada con un barómetro a 8 bares, la cancha no tiene un solo pozo, el arco tiene 7 metros 20 por 2, 40. Te aplauden cuando salís a la cancha, la concha de tu madre no sabés parar una pelota, le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda, le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro y así se la pasás mal. ¡Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza! ¡No va vos!